alquiler con salida de emergencia mira esto tenemos una puerta a la nada misma o sea tiene su función este es el pasillo mas angosto este es el pasillo mas angosto del barrio mira lo que acá se pasa a uno de a uno no mas no? el outfit barrial dijiste este chavo me vas a hacer caminar me vengo en ojota 1,2,3,4 piso tenemos acá porque tenemos ahí una especie de de terracita ahí ah es parte de la decoración aparte del decorativo yo ahora estoy ubicado en el barrio de Mataderos acá donde estoy parado yo es Mataderos y donde estamos cruzando justo ahora estamos cruzando para Lugano ok esto es Lugano cambia el barrio acá en estos 20 metros acá estamos para un nuevo video en el canal un nuevo video barrial si hay un barrio que me pedían que venga a visitar que venga a grabar es Ciudad Oculta estamos bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires estamos en Villa Lugano no vine solo vine con un guia Fede querido gracias Fede en serio esto fue bastante improvisado le escribí hace unas horas le dije Fede me haces un recorrido ahí por la Ciudad Oculta venite Juan Fede es cantante del género urbano no se si quiere dejar tus redes para que la gente te siga si dale te dejo mi instagram que es nsk.oficial022- ahí va y mi canal de youtube es nsk.oficial022 ahí va genio total me dijo Juan venite que vamos a hacer una recorrida acá por la Oculta y bueno nada apóyenlo ahí en sus redes que están metiéndole al tema de la música escúchame Federico me estaba diciendo que acá hay una especie de frontera barrial como es esto? yo ahora estoy ubicado en el barrio de Mataderos esto es Mataderos? acá donde estoy parado yo es Mataderos y donde estamos cruzando justo ahora estamos cruzando para Lugano esto es Lugano cambia el barrio acá en estos 20 metros esta es la línea de visoria y la línea amarilla de la avenida esto ya es Lugano en que parte del barrio estamos ahora? lo que es Simón Guerrero y de la Rosa ok es una cuarta y media dentro del barrio así que nada para ahora es la parte más tranquila ah esta es la parte tranquila me quedo tranquilo entonces si, me quedo tranquilo que es la parte más tranquila me dijiste entonces también esto ya es parte de lo que es Villa 15 para el gobierno es barrio 15 si barrio 15 ciudad oculta ok como lo conoces? porque en realidad también vos te pones a investigar y es Villa General Belgrano no? barrio General Belgrano estaba como asentado si pero bueno acá siempre fue Villa 15 ciudad oculta usted lo conoce como ciudad oculta? claro desde siempre, desde el inicio ahí va clásico, bueno estábamos hablando hace un rato 95, pues yo te dije 90 y dijiste no 95% hincha de Chicago si no me quede corto no? no no estamos ahí clásico de Chicago Brown o cual otro? all boys ah all boys tema territorial barrial por cercanía es all boys ah all boys, no almirante Brown no? no es el clásico de la matanza se le dice ah ok por el porcentaje de hincha de Chicago que hay en la matanza ahí va o sea al haber un porcentaje alto de hincha de Chicago en la matanza es el clásico de la matanza se le llamó así esto también son parte de autoparte no? que nos encontramos acá en el barrio son las decoraciones del barrio ah es parte de la decoración? parte del decorativo mostrar estos detalles es lo que más me gusta de los videos contame Fede que tenemos acá? es un alquiler con salida de emergencia mira esto tenemos una puerta a la nada misma claro o sea tiene su función ojo una de dos si o le pidió el arquitecto si o adentro la escalera es angosta si la usan para lo que es mudanza para poder bajar las cosas que por lo general se usa para eso o sos el amante de una señora viene el marido y ya te tiras por ahí por y no te golpeas porque ya te agarras y caes claro yo que mido casi dos metros yo no sufro daño bueno gente tengo que hacer el mangazo de siempre para que se suscriban al canal ya pasamos los 170 mil suscriptores así que dele no más que llegamos a los 200 mil para fin de año y bueno ya también dejamos todas las las redes de acá de Fede para que lo puedan seguir en Instagram o en su canal de Youtube así que bueno nada nos ayudan un montonazo suscribiéndose a nuestros canales estamos todavía en Lugano pero Lugano tiene diferentes barrios por ejemplo cual es el barrio que esta allá? allá a lo lejos los edificios que ves allá es el barrio Piedra Buena ok perteneciente al Lugano también perteneciente al Lugano también perteneciente al Lugano también osea allá Piedra Buena después tenemos Lugano bueno ciudad oculta el barrio 20 pertenece al Lugano tenes el asentamiento Padre Mujica ok el barrio Vinta y las torres Lugano 1 y 2 donde están? y las torres Lugano 1 y 2 están ya más del lado de la 20 ok estamos acá también si estamos acá 15 o 24 bueno cuando te pones a leer un poco de lo que es la historia de Ciudad Oculta dicen que los primeros habitantes empezaron acá a ocupar a vivir acá en el barrio en 1937 eran los empleados del mercado de hacienda si eran la gente que laburaba en la exportación de ganado si bueno acá antes pasaba el tren ganadero que era el que transportaba las vacas, los chanchos y bueno los primeros habitantes eran la gente que trabajaba y después las que se quedó sin trabajo del mercado de hacienda ok eso es lo que leí mercado de hacienda y los frigoríficos acá de la zona fueron los primeros que habitaron acá el barrio después tengo entendido que en el año 1978 cuando llegó el mundial y para que los turistas que pasen por acá no vean esto ahí fue que amurallaron este lugar claro para el tiempo de la dictadura los micros con los jugadores la gente que venía afuera que tenía que ir a la cancha de vele si tenía que pasar por esta ruta ok entonces para que no se vea lo que era la villa si mandan a construir murales más altos que lo que eran las viviendas si para que no se vea nada ahí va, siguen o sea el micro pasaba y lo que se veía era pared, 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 pared seguimos mostrando un poco el barrio ya dije todo muy colorido vemos muchos murales por todos lados mirá esto ve el barrio súper súper colorido me gusta porque todo acá todo Nueva Chicago está todo relacionado la panadería todo ¿no? yo te sigo en YouTube me seguí en YouTube estás suscrito al canal ¿no? vos no le quieras plata que te haga plata yo a mi no me seguís ¿por qué? si a vos sí está con el tecido como que no lo seguís acá la mío que me está haciendo el recorrido escúchame vi que todos te saludan muchos te dicen primo ¿qué pasa esto? que primo, hola primo, que son tus parientes ¿cómo es la historia acá? es un método que se está usando ahora últimamente en la calle si los mismos pibes que están trabajando en la calle es un método que usan para cuidarse entonces si te ven que sos conocido o ya mismo si se sienten en situación de peligro es de primo ok si ya lo conoces te seguís la corriente si entonces no pasa nada lo mismo yo si yo veo que estoy entrando en una zona medio turbia no conozco a nadie veo un conocido eh primo ¿qué onda? ok es como un código que ya se sabe que es para cuidarse entre nosotros entre los pibes del barrio y la calle estoy viendo que hay algunos autos escapotables por acá por el barrio mira ¿qué pasó acá? este ya lo hicimos viral igual aparece en tiktok ah lo hicieron viral? lo hicimos viral ahí va mirá estas son cosas que uno va caminando y si llama la atención el mural este es medio viejísimo o sea da como la intención de que es Messi si y de fondo arriba de todo está como el elefante blanco ah mirá ya casi no se ve ahí lo estamos viendo si y la cancha bueno la cancha sería vamos a mostrar un poquito la cancha que sería la cancha esta pero antes que era de tierra esta como la cancha más popular más famosa acá de Ciudapunta esta es la famosa cancha la canchita del fondo es impactante ¿no? es gigante esto y si y yo al conocerla como era antes que era de tierra llena de pozos cascotes adoquines pasaba llovía un día anterior pasaba el camión poniendo un camión de materiales te dejaba la huella de la llanta y así jugaban a la pelota ¿cómo te ves para el fútbol? ¿andás para el fútbol o ya no? ya no yo para Aguatero no ah para Aguatero escuchame si algún día necesitan algún defensor con proyección al medio campo listo me pueden escribir pasamos el contacto si ando con las rodillas media ahí media que se me salen pero bueno te llamó para los sábados para el tornillo veterano ah no pero para ¿cuántos años tienen los veteranos? cuide ¿cuántos? más de 40 ah está bien más de 40 está bien pensé que me iba a decir más de 70 la gente cuelga la ropa acá en las barandas de a donde pegue el sol ah si? a donde pegue el sol para que se pueda acercar mira veis claro acá la gente se acerca y bueno tiende la ropa acá donde pega el sol estamos bien ¿no? café café todo bien? todo bien mostrando un poquito el barrio tranqui 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 vamos y va esto que es la parte del fondo ¿no? cada cosa sería la manzana 30 y 31 si más conocido por lo general se le dice el fondo el fondo bien ahí estamos esto visualmente si ya es más importante la gente del fondo le dice fondo a la parte adelante donde arrancamos exacto la gente de allá adelante a esta parte le dice el fondo bueno miren ahí tenemos esta casa uno dos tres cuatro pisos tenemos acá porque tenemos ahí una especie de terraza de terracita ahí eh corte de pelo bueno para mi caso conmigo se mueren de hambre las peluquerías no para mi eso es un fertón yo tengo turno ahora a las 3 de la tarde mirá con mi barbero y me cobra 1500 pesos más cuatro lucas y media te cobra cuatro lucas y media me te cobra mirá acá tres mil pesos la peluquería llega acá arriba mirá ves me está robando eh vamos a denunciar a tu el peluquero me está robando denunciamos a tu barbero mirá si me está a ver si me saluda alguien entro y grabo la peluquería pero no creo no sé si hay alguien ahí a ver está en la hora de descanso eh está en la hora de descanso pero mirá tres mil pesitos el corte bueno mirá esto si llama la atención porque en el medio del barrio una un local si de zapatillas a todo trapo a todo trapo calzado y si y ropa mirá acá estamos en el medio del barrio bueno servicios técnicos celulares todo en el medio de la caminata acá barrial encontramos como una especie de club de la pelea acá en ciudad oculta los muchachos están entrenando boxeo yo como ex practicante de artes marciales me llamó la atención que no están usando ni protector bucal muchachos cuídense cuídense los dientes muchachos por favor para para vamos a hablar con el que más sabe supuestamente amigazo todo bien si todo bien van a hacer una exhibición tranquila si entre amigos entre amigos escúchame temarito temarito los aro no hay problema con el no hay que levantar la guardia no hay que levantar la guardia y acá el amigo amigazo esto es tranquilo no esta exhibición si entre amigos estamos en el club de la pelea de ciudad oculta ya vemos la guardia arriba de los dos tranquilo no se me mate muchachos el de short negro me parece que te tiene bronca fede nos vivimos ahí a una una del club de la pelea si tantos deportes viste también hasta has agarrado hambre para dinero a게 te dio hambre ¿viste? no estamos preparado para esto no me gusta porque cuando me ven a mí con la cámara un par me miran y me dicen y este loco que hace este chabón acá? y ahí te ven a vos y como que se tranquilizan ah esta con fe, esta con fe y si me miran solo todo bien? si, son buenos los muchachos? si tengo un amigo Jorge le mando un saludo, Jorge de soldati me dice los muchachos son buenos solo hay que darle una oportunidad, es su frase de cabecera es que si, si vos sabés como comunicarte, tenés los abellos a los chicos, no hay problema bien me gustó tu look, ojotas como para caminar? el outfit barrial, dijiste este chabón me vas a hacer caminar me vengo en ojota me vengo en ojota y media para no suciarme los piecitos, bien! para que vengo con la comodidad necesaria, bien que es este mural? y este es el escudo que se hizo para Chicol para los 110 años, es viejito ya tiene 3, tiene 3 años así que es uno de los más lindos que hay porque queda justo con el 10 dice 1911-2021, osea parece entonces que tenia 110 años, ahora tiene 113 años entonces el Club de Chicago? 113 toda la familia de Chicago? de mi familia en mi casa soy yo también ah vos solo de Chicago? claro que pasa? no, yo vivo con mi vieja, mi vieja de River ah ok entonces la perdonamos porque era vieja claro, por supuesto, se le perdona a toda la madre, como que no bueno, tema inmobiliario de propiedades, cuanto cuesta una piecita un alquiler por acá? hay un mercado inmobiliario si alguien quiere venir para acá para el barrio? no, siempre es con dueños directos, los alquiler acá es el dueños directos y calcular que puede estar rondando entre 50.000 y 100.000 el alquiler por mes osea entre 50 y 100 dólares para el que me esta mirando desde otro país? claro se consigue por mes donde me estas llevando ahora? ahora estamos yendo a visitar a un amigo, mi amigo el barbero a ver si esta ah ok, te podes llevar a un lugar donde haya comida eh? que para mi es importante el tema de mi comercio primero vamos a donde hay pelo capaz que algo te sirve vamos a recatar algo de ahí vos decís que me pueden hacer un tratamiento capilar? este se va mañana para todo la gente creo que lo sabe pero en la pandemia averigüe para hacerme un tratamiento capilar y me querían cobrar medio caro y me querían poner solamente mil folículos en la frente y yo le digo al medico vas a tener flequillo pero no vas a tener claro le digo pero escuchame me queres poner mil pelo acá y quedo y si me dice lo importante es que en las fotos vas a salir con pelo pero le digo escuchame se me va a reír todo el barrio te digo y al final de ese tiempo que dije nada me señalan a la cara de la risa si el video supera las 100.000 vistas para mi te tienen que hacer canje a partir de ahora yo creo que si el video llega a los 100k corte infinito de por vida corte gratis durante todo el año acá para Federico ah pero van a que quede un mes bueno a partir del año que viene mirá mostramos ahí la barbería de Miguelito se llama y lo tenemos a Miguelito ahí en verlo en acción Miguelito todo bien me estaba diciendo que tenemos la solución para los pelados si si yo pensé que era tintura pero es un shampoo matizador es un shampoo pero la gente sabe que tengo tres pelos en la frente que esto no me va a solucionar nada un buen degradé en los costados ah vos decís que un buen degradé te soluciono la vida escuchame y ahí estamos haciendo un corte que esta medio en tendencia no? si si ahora ya terminamos con el mid face y toda esa hueva con mucho pelo vuelve el pelo corto bien arriba como se llama eso? el mid face mid face este es un corte de graben punta si como quieras llamarlo mid face como ustedes quieran ahí va pero el anterior era con mucho pelo en los costados que era la tendencia y cantidad arriba si y la verdad que ya paso de moda ya hace 40 grados no podes tener ese corte de pelo ahí va escuchame si el video llega a los 100.000 hay corte algún corte para Fede? si 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 me debe 32 cortes como 30? como 30 de parada? acá están saliendo los trapitos al sol acá escuchame bueno vamos a ver que pasa no me quiero meter en problemas esto de noche que pasa acá de noche? tranqui? si uno o dos foquitos que te alumbren y y estamos bien? si yo le tengo a mi amiga que vive por acá ah tenes contacto por acá? si si a veces paso y hay luz hay luz? bien bueno me prometiste que me iba a llevar a un lugar para comer algo y me esta haciendo matar de hambre por ahora yendo vamos esto si es medio laberíntico no? esta parte? si si y los pasillos casi todos los pasillos ok te perder o te encontrar bueno acá todo tiene la remera de Chicago acá? no no sería con que remera no podemos entrar acá? ojo hay camisetas que parecen las de Chicago hay no? pero son de equipos barriales acá en el barrio hay muchos equipos de fútbol del barrio que se arman para los torneos escuchame con alguna remera no podemos entrar acá? o esta todo bien? esta todo permitido? y si soy del barrio tenes permitido entrar con alguna que otra camiseta ok si soy del barrio no te lo recomiendo claro claro osea porque acá hay gente que si anda con la camiseta de almirante de morón que que sea viste? si twitter pero porque son del barrio porque son acá vecino del barrio ahi esta pero si no 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 conozco a alguien que venga de afuera otra camiseta de Chicago que más maurito el barracin creo que es de almirante mauro es de almirante si mauro es de almirante es de almirante es de almirante es de almirante le mandamos un saludo a mauro al barracin que estuve buscando videos de acá y el único video que me apareció de las videos ocultas es el de lesa no hay otro video asi que le mando un saludo no el único youtuber creador de contenido ahi va si el primero fue le mando un saludo el primero esta en estados unidos es mas esa es la buena vida es mas el dia que vino vino con un gran amigo mio en serio? vino con lauti amigo mio ah mira si asi que queda todo en amistad ahi esta queda todo en familia y le mando un saludo a dialesa que esta en estados unidos el dice que esta trabajando no se que esta haciendo pero vi sus videos que esta ahi le mando un gran saludo a donde estamos yendo ahora? ahora vamos a recorrer un poquito lo que es la plaza del ministerio el ministerio de desarrollos humanos y hábitat asi que estamos a mostrar una partecita linda ahora vamos para la parte linda ah si me gusta eso entonces esa es la parte mas linda para que la gente sepa un poco la historia uno de los edificios emblema de lo que es la ciudad oculta fue lo que era el elefante blanco leyendo un poco se construyó iba a ser uno de los hospitales o el hospital mas grande de toda américa latina estaba destinado a ser el hospital mas grande de toda américa latina si no me equivoco la especialidad iba a ser la tuberculosis y bueno fue un hospital que empezaban las obras se cortaban las obras no? fueron durante varios gobiernos hasta que en un momento no se siguió avanzando mas con la obra no se siguió avanzando mas porque ya tambien corria a riesgo la misma estructura de derrumbe no? de derrumbe porque ya al ser una estructura vieja si ya al querer edificar todo iba a ser otro peso entonces no convenia seguir la construccion la construccion y despues otra cosa tambien lo que paso que muchas familias que no tenian techo no tenian casa fueron las que digamos ocuparon el lugar vos estabas cuando estuvo la demolicion o eras muy tigre? nada si nada si hace poco no hace poco recuerdo de eso? si porque bueno para mi fue sorpresivo porque bueno estuvieron el gobierno estuvo pagandole dándole plata a la gente para que se busque un alquiler para que se aloje y de la noche a la mañana estaba todo cerrado si con media sombra como que yo tenia la visión de salirte de mi casa y ver el elefante blanco de la noche a la mañana es algo lo que veo es el elefante blanco pero tapado con media sombra ok y a poco fueron arrancando del ultimo piso fue bajando, fue bajando, fue bajando hasta que me quedo mas ok bien esta es la parte entonces del ministerio es la parte mas luminosa esto como la parte vive? acá se oculta? acá ya pega el sol de lleno viste? viste de verdad? claro y todas esas viviendas tambien no? tambien son asentamientos que estan hechos con las mares y abuelas de plaza de mayo plaza esta la cierran no? en algun momento claro, llega un momento de la noche y se cierra para que bueno que se cuide mas o menos del pasto cuiden el lugar, limpian no llegamos a grabar la entrada pero estan los puestos de seguridad en las dos entradas ok y mostramos ahí un poco esa es toda la parte vamos a poner un poquito el zoom que nunca lo uso esta es la parte de todo del ministerio de habitat no? me habias dicho? acá donde estabamos parados nosotros acá era donde estaba el elfante blanco ahora mismo estaba ubicado el elfante blanco había familias que en los primeros pisos no? claro en los primeros cuatro pisos porque despues no habia continuacion de escaleras ok ya no continuaban las escaleras si ya del mismo tiempo que estuvo el edificio se fueron cayendo hay mas gente las fue rompiendo porque bueno hubieron accidentes hay gente que subia acá se caia entonces hay mas gente llevo un punto de tantos pisos que rompieron las escaleras para que nadie suba que tenemos acá? altar del este es el altar del primo roco es el primo amigo de los chicos si fallecio hace unos semanas atrás si entonces acá los chicos en memoria le hicieron el altar el primo roco entonces se llama? el roco estamos viendo que hay llaves de coches bueno desde un chandon un barrio de bala tenemos bala tambien? de todo un poco de todo un poco no se ve no se ve pero están acá arriba ah dejaron balas tambien acá cuentan muchas cosas y van ahi pero bueno Fede me decias que este es el pasillo mas angosto? este es el pasillo mas angosto del barrio mira vos mira lo que acá se pasa a uno de a uno no mas no? mira y ya me ven acá con la bandejita Fede tiene la milanesa estamos listos para comer algo osea estos primero tenemos que pasar el pasillo uno si real eh pasamos de a uno solamente acá tal cual lo que hice Fede acá de a uno pasas por acá por el pasillo salen unas milanesa napolitana ustedes en mis videos siempre me ven comer es como un clasico acá de los videos comiendo algo después vamos a mostrar un poco también la cancha nada vamos a llenar de energía a ti se cambia mucho Fede si no te enoje no te enoje en el recorrido 15 no te enoje que tengo que salir del barrio vos te vas acá te vas ahi y me dejas solo lo bueno es que estas ubicado estas a media cuadra de la salida estas a media cuadra de tu coche así que ah esta bien veis yo ya estoy perdido acá viste acá hay lugares medio laberinticos pero bien vamos a comer algo bueno no se si queres que te sirva si si esta cortado justo acá te voy a servir te mando ahí mandamos ahí si yo no se si crees esta que mas grande no no esta esta grande porque para mi vos tenes que alimentarte bien no 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 ya vos tenes que alimentarte desayuné bien ah si desayunaste yo le mande un omelé te sirvo papa no ahí comemos ahí la bandejita mandamos de acá no pedimos sal no pedimos quechu nada no esta muy bien igual tiene queso bien si te quedas con hambre vamos a pedir algo mas porque yo creo que anda bien buenas las milanesas de ciudad oculta si pueden y si quieren tengo un video muy viral en el fuerte apache de la mejor milanesa del fuerte apache vayan a verlo perdón que estoy comiendo y hablando con la boca llena pero bueno vayan a ver ese video que les va a gustar ustedes contame donde estamos como se llama esta canchita y ahora estamos en la famosa cancha de mate que bueno como dice el nombre esta me dice en memoria de mate que era una persona que era la que mantenia el orden en el sector deporte donde se hacían las actividades hay actividades de apoyo escolar clases de ajedrez también hay una canchita de futbol antes entonces era el que mantenia el orden de eso y manejaba las cosas entonces en honor a el quedo el nombre de la canchita de mate la cancha la vemos impecable no? claro lo mismo que bueno la anterior que era también cancha de tierra que bueno vino la la fundación de messi y la hicieron de sintetico tambien vito con la cooperativa de barrio nuevo tambien que son los que la mantienen hoy en día la mantienen así cero kilometro como esta osea la fundación messi vino aca y fue el que puso digamos la plata para que esto este en buenas condiciones para que sea la canchita de sintetico ahi va Fede querido gracias en serio gracias por tu tiempo gracias por mostrarme el barrio yo siempre digo lo mismo es un placer para mi entrar a los barrios siempre a medida que el canal va creciendo de a poquito siempre el recibimiento es bueno acá en los barrios asi que un gustazo en serio siempre que haya comida yo voy a estar cuenten conmigo nos quedamos con la gana de comer una comida paraguaya asi que ahora vamos a comer en serio de corazón muchas gracias por la recorrida gracias ahi esta y bueno como siempre digo dejen su like dejen su comentario que ayuda un montón y nos estaremos viendo en un próximo video muchas gracias